A una semana de que el gobierno de Estados Unidos determinara que sus ciudadanos que estén en el extranjero deben presentar una prueba de antígeno negativo antes de abordar su vuelo de regreso, en Los Cabos, Baja California Sur, se ha instalado el servicio para realizar estas pruebas en el aeropuerto y en hoteles, además de laboratorios, hospitales o clínicas particulares. Tenemos 20 posiciones para efectuar el muestreo de pasajeros, cada posición tiene la capacidad de tomar hasta 15 pruebas por hora. En cuanto al costo por prueba de antígeno o PCR, se aplican precios razonables y especiales a pasajeros, pero también a personas que acudan aún sin ser pasajeros. Mostrando su pase de abordar es de $25 dólares o $450 pesos. De la prueba de PCR, para los turistas son de $1,450 pesos y para la gente local es de $1,950 pesos. $25 dólares US for a test and again very reasonable. They do a great job. Everyone's wearing masks, very careful with hand washing, distancing, so it's very safe. The result wait is 45 minutes, so I probably have about 20 more minutes. I feel okay. They just, it's a long stick that they put inside your nose. Para los que den positivo, tendrán que regresar a su hotel o lugar de hospedaje y reagendar vuelo. Que se ponga en contacto con su línea aérea para poder reagendar su itinerario de viaje. Pero al interior del aeropuerto, el pasajero positivo ya no vuelve a ingresar. En febrero, debido a estas restricciones, la salida de turistas estima descenderá de un promedio de $1,900 a $1,200 o menos diariamente.